Cuando pasa todo lo que pasó, viví yo con Alejandra, en un momento fue tan fuerte el impacto en la ciudad de San Pedro que me parecía o soñaba, era un anhelo mío y de todos mis compañeros, profesores y gente que estuvo y amaba a Alejandra de buscar, por ejemplo, un lugar, una calle de San Pedro o un banco en una plaza como hicieron en la ciudad de Palpalá Entonces, bueno, distintos personas, por los medios, así las redes sociales, por ahí soñamos y pedíamos esto porque sabíamos que en Levesma hay un paseo que se llama el Paseo de las Flores que precisamente hace este homenaje también a las víctimas del homicidio y decíamos, ¿por qué no en San Pedro? Porque se habían dado cuatro casos que en el año 2017 eran morir ¿Hay un solo detenido por la causa del asesinato de Alejandra? Sí, sí, hay un solo detenido ¿El padrastro? Claro, el padrastro Ajá, bueno Ahora no sé cómo es la cuestión, yo no me dedico a la investigación y soy periodista pero el rumor que yo tengo, digamos, no lo puedo comprobar es que el abogado penalista que ha sido detenido es precisamente el abogado defensor de Oscar No sé cómo, no sé si él ya buscó otra defensa o cómo será la situación profesional de su abogado Eso llevará a que se alargue más el tiempo Claro, pero ¿no sabés para cuándo estaría la fecha prevista del inicio del juicio? No, 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 yo solo sé lo que, por lo que dijo el fiscal el año pasado en la entrevista que este año se hacía, le habían pedido la elevación a juicio ¡Gracias!